¡Suscríbete al canal! Y bueno, estoy feliz mi amor porque ya se anunció lunes 15 de septiembre la banda Bostic, Tex Tex, interpuesto Sam Sam Juan Hernández, brebaje extraño, el 25 aniversario del gran grito rock and rollero en Tlanepant, la cuna del rock nacional, acceso a las 11 horas, inicia 12 horas, este día estaremos en el programa de radio, me vamos dando el grito, ¿verdad? Y también tú traes otra información, pero muéstraselas hacia la banda, por favor, así, no, pero así mira, puedes ir acá. Mira, también se presenta Isis, Transmetal, Lepro, Cinex, Criatura, Luz, Bell, Sproto, entre muchas bandas más. Esto va a estar de agasajos, chavos. Y solamente, es entrada totalmente gratuita, pero van a obtener su boleto con 10 pesitos nada más porque es para la rifa de las guitarras que se van a estar regalando en el evento. Sí, de hecho aquí están los boletos, ya los tengo, son 200 boletos solamente, ¿verdad? Es una tocada del Cuervo, ¿verdad? Del Cuervo, organización cruel, el Cuervo. Y bueno, nos pone ahí a banda rockera y otros medios de comunicación. Aquí tenemos los boletos, ¿verdad? Chavos, vamos todos a dar el grito a esos ceroes que nos llevan nuestra independencia, se va a poner de agasajo, no se lo pueden perder. Sí, mi amor, mira, por cierto, ahí me llegó mi credencial del tianguis cultural del Choco también. ¿Verdad? Y bueno, estoy leyendo acá el especial que le hicimos al Choco, que por cierto, ya estamos rumbo a los 35 años del tianguis cultural del Choco. Este año, 2014, cumplimos 34 años. Y bueno, vamos a sacar un libro que ya estamos por ahí trabajando. Ya, ya estamos sonando. Se llama Tianguis cultural del Choco, por dentro y por fuera, todo su acontecer. Y mi amor, ¿qué te parece si vamos a dar el grito? Sí, sí, claro. Y como lo hicieron el año pasado, el grito rocanolero en Tlalepantla, ¿verdad? Por los héroes que nos dieron patria, ¿verdad? Miguel Hidalgo y Costilla. José Faulínse Romínguez. José María Morelos y Pavón. Alex Lora. Bueno, también, ¿verdad? Bueno, ahí van a estar muchísimos grandes dando el grito. Y le queremos dar las gracias a Lalo, el güero, el güero, el güero, el cliente del Choco, porque nos está grabando. Héctor, pues ahí te encargo que pongas Héctor Vázquez y Eric Vázquez, que pongan el ruido rocanolero. Van a ver lo que sucedió el año pasado. Para que vean cómo está este año, para que vean cómo está este año o cómo va a estar, ¿verdad, mi amor? Se va a poner de agasajo. ¿Ya viste cuántas bandas son? Sí, son que también. Isis, Transmetal, Leprosy, Bostick, Textex, Interpuesto, Samson, Juan Hernández, Brebaje Extraño, Síndrome, nuevamente Luzbel. Ah, no, está aquí Luzbel. Next, Alma Callejera, Tatuaje Vivo. En fin, muchísimas bandas más. Bueno, pues, viva México. Que viva México con todos los mexicanos. Que viva el rock and roll, que viva el rock and roll positivo y que viva el tianguis cultural del Choco también, el rock mexicano. Y bueno, chequen el grito. Ah, que viva nuestro amor, mi amor. Claro. Y que viva, que viva México, ¿verdad? Chequen este grito, se quedan con esto. ¡Viva México, cabrones! Gracias, pero... Buenas tardes, estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde el Centro de Convenciones en Tlanepantla, Estado de México. Yo soy Rafael Martínez y bueno, venimos aquí al grito rocanrolero del municipio de Tlanepantla, que bueno, es doble celebración porque son 203 años de independencia de la República y son 63 años de la ciudad de Tlanepantla. Entonces, la conformación, bueno, pues es interesante porque nosotros hacemos doble celebración este año por lo que significa, ¿no? Por la cuestión de la ciudad y por la cuestión de la independencia de México. Está conmigo también Sharon Yandet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¡Ay, oye, increíble! Ya bajó el fondo, ya nos podemos escuchar sin gritar. Pues sí, aquí vamos a estar todo el día, desde el inicio del montaje hasta que acabe, hasta que el último se vaya. Hasta que el último se vaya exactamente y bueno, pues evidentemente sí dejamos muy en claro que México somos todos. México es mucho, muchísimo más de lo que muchas veces podemos ver en nuestros ojos. Y bueno, el caso de estar aquí en el Centro de Convenciones creo que va a ser un gran ejemplo de ello. Hay miles de bandas el día de hoy. Claro. Miles de bandas completamente independientes. Completamente rockeras. Exactamente, y bueno, pues... Y bueno, también es como una forma, pues de que cada quien vive su independencia de diferente manera, ¿no? Es como dice el nombre, de independencia. O sea, podemos ser independientes en este país, no hay, obviamente no estamos como en otros países en donde se restringe, por ejemplo, este tipo de transmisiones y demás. Y esto lo tenemos que celebrar al final y bueno, pues creo que va a ser un gran festejo del 15 de septiembre del 2013 aquí en Tlanepantla, ¿no crees? Claro que sí, y pues bueno, pues también esperando que todos se diviertan muchísimo, que compartan en familia, que eso es una característica muy especial de este tipo de eventos, en los cuales asiste toda la familia a celebrar y pues a compartir, ¿no? Sobre todo. Exactamente, y desde temprano, bueno, sí ya vimos ahí los antojitos mexicanos, como ya los están preparando. Al ratito que empiece a oler. Sí, ya cuando empiece a oler ya vamos a estar en problemas, en verdad, porque sí vamos a estar aquí todo el día y bueno, pues sí empieza a correr el olor de los sagrados alimentos. Pero bueno, también, ¿por qué no? Nos vamos a dar el gusto de salir a comer estos antojitos y además, pues estar llevando la transmisión de este grito rock and rollero 2013 aquí en el centro de convenciones. Va a estar gente como Interpuesto, Tex Tex, Juan Hernández, Leprosi, Sam Sam, etcétera, etcétera. Pues muchísimas bandas, la verdad es que va a estar buenísimo y como siempre, pues un placer estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar esta transmisión. Bienvenidos a todos los que vinieron a la ciudad del Rockland, en Partla, Estado de México. Y bueno, pues Sharon Yandet, Rafael Martínez, RIP111.com Quisiera que la gente hoy, hoy, 15 de septiembre nos olvidáramos de todos los problemas que están pasando en la ciudad, en el mundo, que volemos esta noche, que nos dejemos, no sé, volar, que digamos, viva México cabrones y que el alma se libere. ¡Gracias! 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 En ético, hablar de independencia es algo complicado, porque siempre dependemos de todos, ¿no? En cuestión de historia es una cosa muy, muy... pues hay muchas historias, ¿no? Pero bueno, la intención de todo esto es de que se reconozca un día especial, en este caso, pues las fiestas patrias, ¿no? Es que estamos algo complicado con eso, porque a lo mejor a nosotros no nos es tan importante, nos interesa que la gente tenga la oportunidad de ser, aunque aquí en México es muy complicado. Claro, es una lucha constante. Claro, sí, afortunadamente se dan opciones, no, no, como tú dices, no solo hay un estándar de cosas, sino que hay más, más para poder buscar, ¿no? Como la música, como, no sé, radio, televisión, no sé, hay alternativas, digo, qué bueno, y que se puede hacer en todo momento, ¿no? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, eso! Computada espiritual Andrea Acworth Cantando en Booker En senior Telefite Hice Hice Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.